Escondido, acechando, saltando, que explore y juegue en libertad con la protección excepcional de Atrevia Trio Cats. Controla parásitos internos como nemátodos pulmonares, del corazón y gastrointestinales, además de eliminar teñas. También su formulación protege al felino de parásitos externos, resaltando su efectividad contra los anquilostomas, manteniéndolos a salvo hasta por 12 semanas. Atrevia Trio Cats. Una protección excepcional para tu gato.